... Bueno, Huertes Robredo, son las seis y media de la tarde y bueno, ¿todavía no tienen novedad sobre Milagro? No, no tenemos ningún indicio de ayer, de ayer a la noche, a las diez de la noche que se desapareció Milagro. No hay ningún indicio, no hay nada, solo falsa expectativa, nomás que dicen que la encuentran en Corrientes, en Basahil, que está en el pediátrico, pero es todo mentira, no hay indicio de nada. Hay gente que está alargando por WhatsApp, que se la encontró a mi sobrina, pero no se la encontró, es mentira, que por favor la población que nos seguía en lo que le manda hasta que las autoridades o las familiares nos digan algo, que esto es mentira, que no crean porque están alargando falsos indicios para despistar, yo creo que para despistar a la policía, a la autoridad o algo, porque todavía no tenemos ni un dato, nada, nada. ¿Sospechan algo? ¿Vieron en los últimos tiempos movimientos raros en el barrio? ¿Qué se puede decir? Los que dicen que andaba un auto rondando y lo que vieron, y mi nenito que estaba con mi sobrina dice que había una señora, una de pelo largo, una ni gorda ni flaca, blanquita, con capucha y campera negra, pero no hay indicio de nada, mi hijo encontró la escotita tirada en el medio de la calle, el zapito de ella y esos son los únicos datos que tenemos, no tenemos otros datos, no tenemos otra información, si alguno tiene una información a cualquier vecino, a cualquier persona, a cualquier información, que se comunique con 911 o que se comunique con nosotros, por favor, que aparezca mi sobrina, lo único que queremos que aparezca, que le dejen en la plaza, en el pediátrico, en cualquier lado, que le dejen donde les puedan ver, les puedan conocer, esas personas que tengan corazón, que por favor, nosotros pedimos todos los familiares, que tengan corazón, que por favor, nos devuelvan a nuestra sobrina, que lo único que queremos a nuestra sobrina, que no sea tan mala gente, que pueden tener hijos, a lo mejor tienen familiares también, y que por favor, nos devuelvan a nuestra sobrina, a la mili, porque lo único que queremos, lo único que queremos es eso, que por favor, tenga corazón, se compadezca en la familia, en la madre, en el padre, mi mamá está mal, mi mamá tiene 76 años y está mal, que por favor, que aparezca, lo único que pedimos es que se pillan de mi sobrina, que por favor, que aparezca, que le dejen en cualquier lado, lo único que hay, cualquier dato, indicio que tengan, que le llamen a la policía, cualquier cosa, por favor. ¿Nadie llamó para dar ningún tipo de dato, de información, de nada? Todavía no tenemos ni un dato, solamente se está alargando por WhatsApp, y en algunos canales dicen que salió, que le encontraron a Milagro, pero es todo mentira, que hasta que la policía nos dé la confirmación a los familiares, o nosotros demos información, que se le encontró algo así, que por favor, no se guíen en nada, que cualquier dato, a 911, que llámenos a los teléfonos que se les dio por canal, o que salen en los diarios, o fuego, que por favor, cualquier dato nosotros recibimos, que por favor nos llamen. Contemos un poco cómo están trabajando junto con la policía, junto con las autoridades provinciales, porque hay un movimiento importante y entendemos que están reunidos en forma permanente hasta que Milagro se aparezca. Las autoridades, gracias a Dios, desde el primer momento se empezaron a mover gendarmería, prefectura, investigaciones, trata de personas, la seccional quinta, que el comisario no atendió muy bien de la seccional quinta, los jefes de la policía, la cúpula policial, en todo momento estuvo con nosotros, conteniendo a la familia, a mi mamá estuvieron en la quinta, en la comisaría, se movilizaron todos los patrulleros, todas las noches, grupo Cane, gracias a Dios, todos se están movilizando, estamos acá en mi barrio, hay barrios, al lado de mi barrio, otros barrios, se movilizaron, que toda la gente, gracias a Dios, que vinieron a acompañarnos del 17 de octubre, donde se perdió Milagro, vinieron a acompañarnos y están todos los vecinos de todos los barrios, muy preocupados, porque Milagro era muy querida por todo, nunca tuve un problema con nadie. ¿A qué problema puede tener una niña de 6 años? Sí, también ninguno, todas eran muy queridas, al mili, en el barrio, todos les conocían, todos nos conocen, y gracias a todos los vecinos, todos los vecinos que nos acompañaron, que nos estaban acompañando, y que nos siguieron acompañando, estuvieron toda la noche en la casa de mi mamá, esperando, dándonos el apoyo de ellos, el afecto de ellos. Ahora movilizándose para que este ruido sea más fuerte y la gente presta atención, los que no escucharon, que escuchan. Para que sea más, que vea cualquier cosa. Que vean cualquier cosa rara, cualquier cosa que nos avisen, que vean movimientos raros, algo, que llamen a 911 y nos llaman a nosotros. ¡A la comisaría! ¡Judicia! 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 ¡Judicia!